La diócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el Pueblo de la Esperanza Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa Con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar Mi saludo cordial amigos, amigas en nuestro programa ahora ya casi terminando la Cuaresma Este tiempo en el que principalmente y sobre todo hemos sido invitados de nuevo a la conversión Estamos a una escasa semana de comenzar la Semana Santa A las puertas de la Semana Santa Y por lo tanto también uno puede hacer una especie de examen de conciencia Una especie de reflexión para ver cómo le ha ido en estos 40 días del tiempo cuaresmal Preparatorios para la celebración de la Pascua Estamos a escasos entonces 15 días de celebrar la Pascua de Resurrección A ocho días del Domingo de Ramos con el que inauguramos esa semana central de nuestras celebraciones en la Iglesia Y hoy se nos ofrece en el texto del Santo Evangelio Que por cierto es de San Juan Nos seguimos a San Lucas como hemos seguido durante este tiempo Se nos ofrece un texto bastante conocido y por otra parte bastante difícil Es el capítulo 8 del Evangelio de San Juan Los versículos 1 al 11 Y lo primero que llama la atención a los que estudian los textos de la Sagrada Escritura Es que es una perícopa, dicen así, un texto Unos cuantos versículos que manifiestan una unidad en sí mismo Pero que por otra parte no coinciden con el contexto Ni con la teología podemos decir que Juan va desarrollando Ni con su vocabulario, ni con su estilo Este, del capítulo 8, versículo 1 al 11 de Juan Muy bien podría ser también un texto de San Lucas Es así pues, un texto muy particular, muy peculiar Que incluso en algunas de las versiones más antiguas que corren sobre el Evangelio de San Juan No aparece, no aparece en algunos de los manuscritos, por decir así, más antiguos De manera que algunos incluso dicen, mire ese texto no es de San Juan Quizá es un texto de alguna otra tradición antes de los Evangelios Y que andaba circulando allá en las primeras comunidades cristianas Y que de repente incluso ni siquiera era totalmente aceptado Debido a que refleja una actitud bastante suave de Jesús Frente al pecado del adulterio Que por otra parte en aquel momento del inicio de la historia de la Iglesia Era un pecado considerado como súper, súper grave De manera que esa es como una dificultad que se encuentra primero en el texto Por otra parte, media vez el texto fue incluido dentro de uno de los Evangelios canónicos En este caso como es San Juan Y aceptado como un texto inspirado como palabra de Dios Pues ha llegado hasta nosotros pues también como palabra de Dios Y veremos la profundidad que tiene Sin embargo, es necesario reconocer aquellas dificultades que encuentran los expertos para situar el texto Por otra parte, es un texto que también tiene como Que presenta como interrogantes Puesto que se encuentran algunas cosas poco claras Por ejemplo, en primer lugar ¿En dónde está el varón que era también culpable del adulterio? Solamente le presentan a Jesús a la mujer Y se dice sorprendida en flagrante adulterio Según alguna de las versiones o traducciones bíblicas Es decir, flagrante adulterio Quiere decir que fue encontrada con el varón Con el cual pues era cómplice Sin embargo, presentan ante Jesús solamente a la mujer Y eso ya presenta alguna pregunta sobre esa escena ¿Qué es lo que eso quiere decir? Tanto los textos del Antiguo Testamento, del Levítico como del Deuteronomio Presentaban la norma de que una pareja encontrada en adulterio Es decir, un hombre casado con una mujer casada o comprometida formalmente Era también el hombre sujeto del castigo prescrito por la ley Es decir, ambos debían ser lapidados Es decir, apedreados hasta la muerte En el caso de la mujer que fuese encontrada en adulterio Si no era casada, si no era solamente comprometida Pues también el Levítico y el Deuteronomio en el Antiguo Testamento Prescribían que debía ser estrangulada O sea, la ley estaba muy clara ¿Y cómo es que en este texto aparece solo la mujer? Ya es una duda, podemos decir Que uno puede presentar ahí sobre la historicidad del texto Por otra parte, la mayoría de los comentaristas Nos dicen que se trata en realidad de un hecho real No es pues una historia inventada Para dar alguna enseñanza Sin embargo, es una historia que quizá ha dejado de lado Algunos detalles importantes por otra parte Pero los ha dejado de lado con tal de subrayar el mensaje Y eso es lo que nosotros tenemos que ahondar El detalle de que el varón no está presente También hace pensar Luego, también en aquel momento Se puede preguntar Los judíos podían o no podían en aquel momento Aplicar la pena de muerte En el caso de responder sí o no Pues también nos preguntamos ¿Cómo es que van a preguntar a Jesús Sobre su opinión En cuanto a algo que por otra parte Estaba prescrito por la ley Y decidido también por la ley romana Hay también allí alguna duda Que es necesario aclarar con respecto al texto Puesto que parece que solamente Hasta el año 30 Los romanos Permitieron que los judíos Pudieran aplicar la pena de muerte Si es pues Un texto posterior al año 30 Los judíos no tenían Facultad por parte de Roma Para aplicar su propia ley Que prescribía pues La pena de muerte En estos casos Aunque la ley judía Era muy clara Los romanos Que eran los que dominaban Jurídica y militarmente En ese momento En Judea y en Galilea Pues Habían prohibido Que los judíos Pudiesen aplicar Esa pena de muerte Sin embargo Le preguntan a Jesús En realidad Fíjense ustedes Que cuando vamos ya A comentar el texto Cuando Vemos La figura de la mujer Y la figura de Jesús En realidad No son ninguno De los dos Los que importan La mujer Encontrada en adulterio Está ya condenada Por la ley No hay nada Que discutir O sea Que la mujer No importa Está completamente Desprotegida Ante sus Adversarios Parece incluso Según el texto Que ella está ya Resignada A aceptar La pena capital Y simplemente Está en un momento De espera De que se aplique Esa pena La mujer en realidad Para Los judíos En ese momento Que la llevan allá No importa mucho Está ya Condenada Y Luego Tampoco Jesús En realidad Importa mucho Porque alguno Pudiera decir Pues le van a preguntar A Jesús Porque cuentan Con su autoridad No A Jesús El texto mismo Nos dice Que lo que querían Era ponerle una trampa Era también Alguien que no importaba Pero que molestaba Un poco Y que por lo tanto Era necesario Encontrar algún motivo Para condenarlo También Y ahí vamos ya A algo que es central En este texto De San Juan 8 Algo que es central Es hacernos Pensar Que En el contexto De esa escena Lo que importa Es condenar Importa condenar A la mujer Importa Condenar a Jesús Y fíjense que En las vísperas De la Semana Santa Pues también es un texto Que nos hace Reflexionar Al respecto A Jesús Querían ponerle Una trampa Si se Oponía A la lapidación Pues estaba Claramente Oponiéndose A la ley De los judíos Que estaba muy clara Si se Y si estaba A favor De la lapidación Pues estaba También En contra De la ley Romana Que en aquel momento Prohibía Lapidar Es decir Matar A una persona A pedradas También Podemos decir Que la trampa Era muy sutil Puesto que también Jesús Dentro del contexto Popular Se había manifestado Como alguien Lleno de amor Y de misericordia Si él Aceptaba La pena De muerte Pues también Quedaba Muy en duda Su figura De hombre Misericordioso Y perdonador En fin La situación Es complicada Para Jesús Jesús se da cuenta De eso Y ahí hay otro Detalle del texto Que nunca ha sido Verdaderamente Aclarado Por los exégetas Es decir Por los que analizan Los textos bíblicos Y es que Jesús dice Se inclinó Y se puso A escribir En la tierra Y lo hizo Por dos veces Y ahí Han salido Conjeturas Sobre que fue Lo que escribió Jesús Escribió acaso Algún texto bíblico De los profetas Que dice Que los nombres De aquellos Que no son justos Serán escritos En la tierra Habrá escrito eso Habrá escrito Los nombres De aquellas personas Que presentaban Ni acusaban A la mujer Adúltera ¿Qué habrá escrito? No sabemos Y lo mejor es No hacer conjeturas Al respecto Porque no se sabe Jesús parece Más bien Que tratando De calmar El momento Tratando De hacerse Un poco El desentendido Para dar espacio A que se calmen Los ánimos Y a poder hablar Él Pues se inclina Y escribe En el suelo Es como una táctica Dilatoria En el momento Podemos decir Y esa es Como una explicación Tal vez más sencilla Sin conjeturas Jesús simplemente Está como Distrayendo Un poco La atención En un momento Tan difícil Que Pues ha hecho Pensar A la gente Y le ha hecho Pensar a él También en ese momento Que decidir Y entonces Jesús se levanta Y con toda claridad Dice El que esté Limpio De pecado Que tire La primera piedra Fíjense que Tirar la primera piedra Era también Un detalle Que la ley Prescribía Para que Aquello no fuera Simplemente Un linchamiento En el cual Todos tiran piedras Y nadie Se hace después Responsable De la muerte Del linchado O de la linchada La ley decía Que el que tira La primera piedra Es el que asume La responsabilidad Como testigo De aquello Es De aquella culpa O de aquel delito Del cual Acusan A una persona Entonces Tirar la primera piedra Es también Un gesto legal Que nadie Se atreve a hacer En aquel momento También algunos Dicen ¿Y por qué dice Jesús El que esté limpio De pecado Que tire la primera piedra ¿Está así Acaso Desautorizando Cualquier tipo De juez O de juicio Que precisamente Por tener pecados O por tener faltas Estaría Inhabilitado Para juzgar a otro? No podemos Entrar en ese tema No se trata De eso No se trata De decir Que Jesús Está Pues Absolutizando El hecho De que no se pueden Hacer juicios Ante los demás Porque nadie Tiene la autoridad Para hacerlo Puesto que también Tiene pecados No es ese el tema Es por eso Importante Centrarse En donde está El mensaje Principal De este texto De San Juan 8 El texto Nos habla Entonces En primer lugar De que lo importante Es no condenar Y lo importante Es por otra parte Absolver O mostrar Misericordia Lo importante Lo que este texto Nos subraya Es esto No Juzgar No Condenar Fíjense que ni siquiera Jesús en ese texto Dice yo te perdono Sino dice Ninguno te ha condenado Yo tampoco Te condeno Jesús lo que está Enseñando En ese gesto Frente a la mujer Adúltera Por otra parte Una escena Tan llena De dramatismo De realismo Lo que Jesús Está subrayando Es No te dejes llevar Por esa tendencia A Juzgar Y a condenar Es una tendencia Que tenemos Las personas En la sociedad Que la tenemos También en la religión Y con facilidad Se hacen juicios Sobre los demás Y se condena A los demás Con mucha facilidad Muchísimas veces Y uno es Es mucho más Indulgente Consigo mismo Pero no es Indulgente Con las faltas De los demás A los cuales Juzga Y condena El texto Y la enseñanza De Jesús En el día Domingo último De la cuaresma Nos invita A no juzgar Y a no condenar Y nos invita A cambiar De mentalidad Fíjense que eso es Lo que realmente Significa convertirse Cambiar de mentalidad Cambiar esa mentalidad Legalista En una mentalidad Llena de comprensión Y de misericordia Lo cual No deja de lado La necesidad De la ley Del juicio Y en algún caso De la condena En algunas circunstancias Concretas Y por las autoridades Que deben hacerlo Pero la actitud Fundamental La actitud cristiana A la que Jesús Nos invita Es esa Ha habido Un texto Muy bello De San Agustín Que justamente Comentando Esa escena Nos dice Y quedaron finalmente A frente a frente La miserable Y la misericordia Cuando se fueron De allí Avergonzados Aquellos Presbíteros Ancianos Aquellos Importantes De la ley Que querían Condenar Quedaron únicamente Frente a frente Jesús Y la mujer También un detalle En el cual se habla De ternura De comprensión De Aceptación Profunda De aquella mujer Como pecadora La miserable Y la misericordia Quedaron Frente a frente Y Jesús Manifestó Seguramente Con su mirada Con su palabra Cercana Con su Sencillez Y su ternura Manifestó El amor De Dios A aquella mujer Y sin duda Para aquella mujer Haberse encontrado Con el amor De Dios Le hizo cambiar Y eso es lo importante Cuando estaba a punto De ser condenada Cuando estaba prácticamente Aceptada su muerte Jesús la despide Después Viva Viva Y con esperanza Con capacidad De mirar Hacia el futuro Allí podemos hacer Hoy también Una breve referencia A la carta De San Pablo Nuestra segunda lectura Que habla De dejar Todo lo que está Atrás Olvidar Todo lo que está Atrás Considerar Todo lo que se queda En el pasado Como basura Y lanzarse Hacia adelante La mujer Que sale Liberada Por la bondad Y por la misericordia Inmensa De Jesús Tiene una nueva Oportunidad Y mira Hacia el futuro Cuando ya solo Estaba mirando Hacia el pasado Y hacia el presente De muerte Cuando la mujer Es despedida Por Jesús Diciéndole Tampoco yo Te condeno Vete Y no vuelvas A pecar Pues Le abre La perspectiva De futuro La cuaresma Que estamos a punto De terminar Esta cuaresma Que nos ha ayudado También a comprender Nuestras propias Actitudes Cerradas Y nuestro presente Tal vez a veces También enredado En la oscuridad O en el pecado Esta cuaresma También nos abre Hacia el futuro Con la Pascua Y cada uno Uno puede sentirse Puede vivirse A sí mismo Como esa mujer Perdonada A punto De haber sido Condenada Es perdonada Es reivindicada En su dignidad De mujer También podríamos Hablar De ese tema ¿Verdad? Jesús reivindica Aquella mujer Que ha sido presentada Sola Sin Su cómplice Que también Era El responsable Del pecado También como Para hacernos ver Que las tintas Se cargan Muchas veces En nuestra Mentalidad Sobre el pecado De la mujer Y con respecto A los pecados De los hombres Son mucho Más Indulgentes Porque ni siquiera Aparece El pecador El adultero En esa escena Mientras Todo se carga Sobre la Mujer Adúltera Ha sido también Así mucho En la mentalidad Popular A los hombres Se les perdona Más Se les permite Más Que a las mujeres A las cuales El más mínimo Desliz Les es Reprochado Jesús manifiesta Pues así también Una particular Dar atención A la dignidad De la mujer En aquellos Tiempos Machistas Y excluyentes Y que sirve También Para nuestros Tiempos actuales Un bellísimo Texto Subrayado Por esta actitud De San Pablo Subrayado Por lo que nos Enseña también La primera lectura En cuanto A encontrarnos Con el Dios De bondad Y de misericordia Que no es Simplemente Alguien que Perdona Y olvida Y que Eso da Licencia Para seguir Pecando No es Alguien que Ha manifestado Tal amor Y tal misericordia Que de lo hondo Del corazón Surge La convicción De no pecar Más Pero no solamente Por obedecer Una ley No solamente Por guardar Unas apariencias De gente Buena y honrada Sino Porque De veras Se ha Cambiado De Mentalidad Y El cambio De mentalidad Hace que Haya cambio De actitudes Y de las actitudes Hay también Cambio En las propias Acciones Las acciones Son Las que están Reguladas Por la ley De manera Que cuando Uno pone El énfasis En cambiar Su actitud De fondo Ya no tiene Que preocuparse Mucho Por lo que La ley Diga O por lo que La ley No diga Estará Fundamentado En el amor Inmenso De Dios Que ha Puesto sus ojos Sobre Sobre su pecado Y que Ha mostrado El amor De Dios Al pecador Para cambiarle Eso fue Lo que San Pablo Descubrió En su propia Existencia Eso fue Lo que San Pablo Descubrió En Jesucristo Y que Le hizo Decir Para mí Todo es Basura Con tal De avanzar En el Conocimiento De Cristo Jesús Ojalá Que el texto De hoy Nos ayude Y estos Días que vienen De la Semana Santa Nos ayuden A profundizar En este Conocimiento Del amor Misericordioso De Dios Manifestado En Cristo El Señor Hasta la próxima Gracias La diócesis De la Verapaz Presentó El Pueblo De Dios El Pueblo De la Esperanza Agradecidos Por su atención Al mensaje De crecimiento Espiritual Y familiar Hasta otra Oportunidad De la Esperanza 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 De la Esperanza